Yeah, one, two, man Stimulation, the fucking nation Listen to this, this is the fucking shit Teddy M, Teddy M el me Dame estímulo, cumplimiento energético Mejor si farmacéutico, bebido en cápsulas Y benzo de acepínico, mezclado con pitbull Cafeínico, tranquima cínico, cabeza de psiquiátrico Ha, expreso y fármaco, para levantarme Desmotivado, demasiado raro, insoportable todo Si no voy a tono, siento que desentono Vino ya no tomo, brother, deja apartar el gramo Una vida enfadado, en blanco y negro como barricada La vida es un nodo, si no como, déficit, serotonina Sin ser científico, mi vida, la química Un laboratorio en la barriga, dime qué sentido le das a la vida Subidón, serotonina, solo equilibrio que me inspira Un corriente sanguíneo se dispara, no para el pecho Va a estallar, dejó de palpitar, el corazón explota en mil pedazos Una bomba en mi caja torácica Voy como un toro, me lo como todo, te devoro Cuidado que te empitonos, si ya man Cegado por el rojo, inyectados en sangre Los ojos como luciérna, las velas como el guepardo Y ya, la raya es pa' mi cena de cebra No hay quiebro de gacelas, ni a la sabana Se ríen las hienas, vienen su carroña Y se pelean, mi tripen chá, conmigo chá La sombra de este baobab, ya Traigo ejito enlaces a estas líneas, ya Traficando frases como píldoras Soñando despierto en mis horas muertas El mundo descansa, entre barbitúricos Demasiado saldo en psicotrópicos Es casi utópico, entre tantos géneros Como todas las mierdas que me encuentro 42 y cara de mocoso No espero a diciembre pa' pillar el pedo el año Ya lo llevo puesto y entraré en lo de nuevo Como todas las mierdas que me encuentro Los pies en el suelo y al vuelo Y que tú lo veas, brother, por muchos años De nuevo Como todas las mierdas que me encuentro 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 Como todas las mierdas que me encuentro